Es una conferencia del doctor López Rossetti y es a beneficio de la Fundación Mateo Esquivo. La fundación es de ayuda al niño oncológico, es una fundación que viene trabajando desde muchos años junto al Hospital de Niños Doctora Lacia y está haciendo una obra muy importante con todos los niños que sufren esta patología. ¿Por qué se les ocurrió a ustedes que sea este doctor el que venga a dar una charla? Bueno, el doctor López Rossetti es un médico clínico generalista, pero es un médico muy especial porque trata especialmente de los sentimientos y las emociones, en que gran parte de las enfermedades radican en los sentimientos y las emociones. Cómo vivir mejor, cómo manejar el estrés, cómo saber decir que no, cómo mejorar nuestra calidad de vida. Es una convocatoria al público en general, es una convocatoria a los médicos, a los psicólogos, a enfermeros, a todas las personas que están al cuidado de personas enfermas. Así que va a ser una charla muy interesante. Bueno, ¿cuándo va a ser esta charla y dónde? Esta charla va a ser el martes 7 de noviembre en la Sala Garay del Colegio de la Inmaculada Concepción. El valor es de 300 pesos. Están nuestros teléfonos también, si se quieren comunicar con nosotras, se los acercamos. Y también queremos invitar a todas las empresas que también quieran colaborar como auspiciantes en este evento, que ya son muchas las que se han sumado y a las cuales agradecemos. ¿Hacer algo por los demás te hace más feliz? Por supuesto que me hace mucho más feliz. Nos llena el alma. Trabajar por los demás es realmente un placer. Es el motivo por el que uno viene a la vida. Saber que estás haciendo algo bueno por los demás, y aunque sea poquito, aunque sea una pequeña semillita, es fundamental. ¡Suscríbete al canal!